El país está cerca de alcanzar un triste récord. Las muertes por coronavirus casi llegan a 400 mil, en un momento en que las vacunas escasean y un hospital en Georgia excedió su capacidad. Estamos atendiendo a pacientes en los pasillos y ambulancias, dijo este doctor. Al mismo tiempo, Los Ángeles se convirtió en el primer condado en registrar más de un millón de casos y los cementerios no se dan abasto. Cuando llamamos al cementerio, éramos los 102 en la línea de espera, dijo esta mujer que busca enterrar a su padre. Mientras, los CDC advierten que la altamente contagiosa variante del virus podría ser la más común en marzo. Precisamente cuando los estados piden más vacunas. Aquí en Nueva York, un gigantesco centro de vacunación tuvo que cerrar debido a la falta de inmunizaciones. Sin embargo, otros como este, que es emergente, abrió hoy y espera atender a cerca de 200 personas. Katy Mayorga es una de ellas. Me siento muy afortunada de poder ponerme la vacuna. Porque no quiero enfermarme, porque como tengo una enfermedad autoinmune, estoy muy nerviosa, casi no salgo de la casa. Hasta ahora, poco más de 12 millones de personas han recibido la vacuna, según los CDC. El día 20, entre el nuevo presidente, y la idea es que van a unleash todo lo que está en depósito. Obviamente, teniendo pendiente la segunda dosis que le toca a mucha gente pronto. El objetivo del presidente electo Joe Biden es inocular a 100 millones de personas en 100 días. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión. Gracias por ver el video.